¿Usted es el hermano de la víctima? Sí, señor. Aparentemente entraron a robar, o alguien entró y ella subió arriba porque sintió ruido. Al ratito sintió un grito mi sobrino, Juan Manuel, y se encontró con la madre muerta y subió a mi cuñado. La trató de reanimar, pero ya estaba muerta. Y ahora están haciendo el peritaje. ¿Cómo puede describir a su hermana? Una señora, ¿de cuántos años? 47 años. Cumplió el otro día, el 5 de febrero. ¿Hace poquito fue su cumpleaños? Sí, se estaban por casar, por los chicos, con mi cuñado. Estaban planeando casarse. Y pasó esto. Sin palabras, me mataron a mi hermana. Estamos hablando de una persona sin vida que se encuentra en la parte superior de la vivienda, o sea, en el primer piso, que es la titular del inmueble, que convivía junto a su esposo y a cuatro hijos. Estamos hablando de una persona de 47 años de edad. Bueno, y en estos momentos se están realizando todas las diligencias de estilo para llevar el esclarecimiento total del hecho. Bueno, ¿qué podría haber pasado? Es lo que se están preguntando también. Si fue, en este caso, un homicidio o si fue una autodeterminación. ¿Eso están investigando? Bueno, nosotros nos inclinamos decididamente por la primera parte de lo que usted ha dicho. No hablamos de algo, de una autodeterminación. No hay elemento para tomar esas medidas. O sea, si estamos hablando de un homicidio, la investigación nuestra se centra en cómo ocurrió realmente este hecho, dado que no falta ningún elemento de la vivienda, no hay elemento forzado, y bueno, nos llama poderosamente la atención este suceso, ¿no? ¿Dónde la encontraron a la mujer y en qué condiciones? Bueno, está en el piso superior, en el primer piso, al que se hace por una escalera. Bueno, estaba semidesnuda y, bueno, obviamente estaba muerto por estrangulamiento a prima fache. Digamos, eso va a ser corrobado por la autopsia que se le va a hacer a partir de este momento.